La comarca Nove Buglé ya tiene su representante, Irving González, del Centro Educativo Cerro Pelado, se alzó con el primer lugar de la final regional de Nove Buglé y representará a su comarca en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2016, el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi, en vivo, en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.